Esta lo va a controlar, mire Tranquilo mi amigo, no se preocupe, no hay necesidad de eso Y a usted que le pasa que me asusto Es que venía a darle unas palabras de parte de Dios Hoy en la noche, viera que tuve un sueño con usted que me estaba casando Es que el señor me está revelando que yo me voy a casar con usted Y a usted que le pasa, me dejó sin palabras La verdad no entiendo nada de lo que usted me está diciendo Es que, mire, yo lo voy a explicar, es que yo he estado pidiendo Y no es que anoche estaba soñando que usted estaba vestida de blanco, mire Y yo estaba vestido con un saco y que nos estábamos casando Entonces, yo digo que es que usted va a ser mi esposa Porque es que el señor me está revelando ya ¿Cómo que el señor le está revelando que yo me voy a casar con usted? Un sueño cualquiera lo puede tener Mire, yo he soñado que he estado en una mansión Que he tenido un yate Y mire, en la casita que yo estoy Es cierto, es un viernes, pero mire Que aquí estoy bien Usted puede haber soñado que se está casando conmigo Pero eso no significa que yo voy a ser a esa persona ¿Podría ser otra? No, hombre, ¿cómo voy a ser otra? ¿A usted que me está presentando el señor? ¿Qué? ¿Cómo a usted que he estado pidiéndole en oración al señor Para que me le entregue? Mire, yo le voy a decir algo Usted lo que tiene es obsesión Usted está bien obsesionado conmigo Quiero que entienda que yo a usted no lo quiero Y jamás lo voy a querer Mucho menos lo voy a amar ¿Entienda? ¿Cómo crees que va a ser obsesión esa? No, hombre Si yo le he estado pidiendo en oración al señor Y yo sé que él me la va a dar Ahorita tal vez usted no me quiere Pero ahí va a ver que después me va a amar ¿Por qué le digo? Y mire, no creas que solo es ese sueño También anduve en un cerro Allá en una campaña Mire, andaba un evangelista Vieras cómo predica ese evangelista Y después cuando pasaron a orar Dijo que Me dijo a mí, ve Que lo que estaba pidiéndole al señor Me lo iba a dar Entonces, como yo lo que he estado pidiendo a usted ¿Y qué más voy a pedir? No, hombre Mire ¿Por qué le digo que usted va a ser mi esposa? ¡Madre! Háblele también pues a ella De modo modo A ella también le iba a decir lo que el señor me mostró Claro que le voy a hablar Y apártese de mi camino Ni se le ocurra tocarme con esas manos tan asquerosas que tiene Señor Dale sabiduría a esta gente Para que entiendan que Que lo que tú me revelaste Se va a cumplir, señor No, pero yo voy a hablar con un tonazo de gracia Tal vez ella entiende ¿Y usted muchachito qué hace aquí? Por eso te fue a hablar, madre No, mira que este chavalo entró acá Y es muy atrevido Hasta me quiso tocar Porque dice que el señor le reveló un sueño Que se iba a casar conmigo ¿Qué es eso, hermano Manuel? ¿Y qué está pensando usted? ¿Cómo se le ha metido en la cabecita eso? Tal vez eso lo que le reveló el señor ¿Y qué es eso? ¿Me va a explicar, hermano Manuel? No, no, eso era No, es que Yo lo que le estaba explicando a Yaskani Era que tuve un sueño, mire Que Dios me estaba revelando Que Dios me estaba casando con ella Y después anduve en una campaña Que andaba un evangelista Y también me confirmó Que dijo que lo que le estaba pidiendo Eso me lo iba a dar el señor Y lo que estaba pidiendo es casarme con ella No, hombre Pero yo eso es lo que le estaba diciendo Hermano Manuel Es que no entiende Que se le salga eso de la cabeza No sea caprichudo Mi hija no lo quiere No solo por una vez le ha dicho que no lo quiere, hermano Manuel ¿Cuál es su capricho? Mire, hermano Manuel Es mejor que se me vaya ahorita mismo Porque no tarde en venir mi esposo Y mi esposo es enojado ¿Cómo que enojado? Va para afuera Le estoy escuchando ese cuentecillo de viejas acaraquietas Y usted, Manuelito Escuchando de que usted se va a casar Con esta lo voy a casar, mire Sí, don Rubén Sí, me voy a casar Y con su hija me voy a casar Ahí va a ver Es que no ve que tú me sueñes Pero ¿Para qué lo voy a contar a usted? Usted no lo va a entender Porque yo no lo voy a entender O alguien espiritual, no usted ¿Qué sueño ni qué nada? A saber qué gran pana de sopa de frijoles Ese zampo Por eso es el gran divarillo en la marimba Es mejor que se me vaya Antes de que vaya a entrenar esta guapota en su lomo Pero mire, don Rubén Tu hija va a ser mi esposa Ahí va a ver Va caminando Va, va, va Buenas, mi amigo Buenas, pastor Pasé adelante Ya rato lo estaba esperando Me quería ir a trabajar Pero bien De todas maneras Ya vino Pase Gracias, mi amigo Y ahí me disculpa que Vine tarde Lo que pasa es que Se me le ponchó una llanta al carrito Y me tocó cambiárselo en el camino Pero lo mejor de todo Que aquí estamos, mi amigo Y dígame ¿Para qué me mandó a llamar? Mire, pastor Lo mandé a llamar Porque ya no aguanto A aceptar el Manuelillo Ese Ay Ese muchacho es una carcón Por ahí vino ayer Ahí estaba gozando a mi hija Que dice que el señor le ha revelado Que un angelista le reveló Está, bueno, como confundido O le harán falta tornillo Lo irá a llevar como a un manicomio Mire, me ha hecho dos Y yo sé que la tercera es la vencida Le aseguro Que si esta vez Me lo vuelve a hacer Esta vez no lo perdono Ni aunque San Pedrito Bajara del cielo Y intercediera por él Y le voy a decir algo Que usted Sale embarrado En esa cuestión Por no controlar Esos miembresillos Porque dice la Biblia Que chórico sentidor Pena igual No se preocupe mi amigo Yo voy a hablar Con hermano Manuel Pero algo Si le quiero explicar Nosotros los pastores No somos culpables De las acciones malas Que hacen Los miembros Que estamos pastoreando El señor le dio A cada quien Una mente De libre albedrío Cada quien es libre De tomar sus propias Decisiones Nosotros somos Atalayas Nosotros le advertimos Al pueblo Le enseñamos A la iglesia Y cada quien Toma la decisión Si obedecer El mandamiento De Dios O desobedecerlo Yo No solo una vez He aconsejado Hermano Manuel Pero no sé Que le pasa a este joven No sé porque No quiere entender Pero no se preocupe Tranquilo Yo voy a platicar Con él Y voy a orar a Dios Para que Dios Tome control De este asunto Mi amigo Está bien pastor Eso espero Que lo controle Porque si usted No lo controla Esta lo va A controlar Mire Tranquilo mi amigo No se preocupe No hay necesidad De eso Yo voy a hablar Con él Y bueno mi amigo Me voy porque Ya es tarde Y voy por un culto A las calabaceras Quédese tranquilo Mi amigo Que el Todopoderoso Me lo bendiga Amigo Le mando Manuel Pase adelante Mucho rato Lo estoy esperando Hermano Manuel ¿Y qué le pasó Que vino tan tarde? No pastor Es que mire Claro Claro Yo no quería venir Es que yo sé Porque usted Me mandó llamar Y Pero Le voy a decir Yo le voy a explicar Cómo es la cosa Usted va a entender Porque usted es pastor Y usted sabe Cómo son las cosas espirituales Está bien Hermano Manuel Explíqueme Ya escuché la versión Del amigo Ahora me gustaría Escuchar la suya Siéntese Hermano Manuel Gracias pastor Mire pastor Yo le voy a explicar Yo sé que usted Me va a entender Porque usted Yo sé que usted Me mete bastante Con Dios Y usted sabe De las cosas espirituales Es que mire Yo estaba soñando Que me estaba casando Con la hija De don Rubén Entonces yo fui A eso A decirle de eso Que Dios me había hablado Por medio de ese sueño Hermano Manuel Claro que sí Yo creo en los sueños Y sé que hay sueños Que son de Dios Pero también sé Que hay sueños Que son de nuestra propia mente Usted Está obsesionado Con esa muchacha Y solo vive Pensando en ella Por lo tanto Eso es lógico Que usted sueñe con ella Pero que usted sueñe Con ella No significa Que ese sueño Sea de Dios Eso no es una revelación De Dios Para usted Eso más bien Son sentimientos Subos acumulados Que se reflejan A través de sueños ¿Cómo pasó? No hombre Y es que usted no cree En los sueños Tampoco veo Usted dice ¿Qué cree? Pero no Usted no cree ¡Qué barbaridad! ¿Cómo va a ser De la mente de sueños? No es que anduve En la campaña Ella que nos habían invitado Aquel día Y usted Ahí recibió Una confirmación Mire No hombre ¿Qué? Yo le vengo A contar a usted A ver Para que me crea Porque decir Que no quería venir Y usted me sale Con eso No es que Que estaba predicando Y el evangelista Me dijo Que lo que le estaba pidiendo Al señor Me lo iba a dar Y es lo que le estaba pidiendo La verdad es buena Para quedarme con ella La verdad hermano Manuel Que usted me aflige Cada día más Usted es un muchacho Demasiado crédulo Todo lo cree Escuche bien Lo que dice La palabra del señor En la primera carta De Juan En el capítulo Cuatro Verso uno Dice de la siguiente manera Amados No creáis A todo espíritu Si no probad Los espíritus Si son de Dios Porque muchos Falsos profetas Han salido Por el mundo Oiga bien esto Que muchos Falsos profetas Han salido Por el mundo Por lo tanto La Biblia Nos aconseja Que nosotros Debemos de probar Los espíritus No todas las profecías Vienen de parte de Dios Hoy en día Se han levantado Un montón De falsos profetas Y se aprovechan De la sencillez De las emociones De los sentimientos De las personas Profetizando mentiras Diciendo Dios dice esto Cuando Dios No ha dicho nada Y algo típico De ellos Es decir Dice el señor Que lo que estás pidiendo Él te lo va a contestar La respuesta Ya está Y de esa manera Juegan con los sentimientos De las personas ¿Sabes por qué hermano Manuel? Porque todos Tenemos peticiones Delante del señor Y ellos usan La psicología Y así engañan A mucha gente Hombre pastor Es que es cierto Pastor Que barbaridad Imagínense Y yo voy a meter La pata Ahí donde Rubén Imagínense Que voy a armar Un relajo Ay que barbaridad Pena Ay hombre Ni modo Ya metí la pata Pastor Pastor Ya me voy Fue que dejé un trabajo Allá A medio palo Y tengo que ir a terminarlo Ya me voy yo Está bien hermano Manuel Hermano Manuel No lo vuelva a hacer Y también Mande creyendo Todo hermano Manuel Recuerde muy bien Lo que le dije Que no se le olvide Que hoy hay falsos profetas Hermano Manuel Se acuerda que el día Que vino aquel evangelista Empezó a decir Que hay una mujer Que está con dolor de cabeza Y un montón de mujeres Pasaron al altar Porque varias Estaban con dolor de cabeza Esa gente Tira las cosas Al azar Y muchas veces Pegan Y esta vez Pegaron con sus sentimientos Hermano Manuel Un verdadero profeta Dice las cosas Específicamente Con nombre Y apellido Porque no le dijo a usted Usted está enamorado De una chavala Y su nombre Es Julana De tal Y dice el Señor Que se la va a dar Pero él no lo hizo así Él nada más Hermano Manuel Usó la psicología Y de esa manera Lo engañó Aunque ese varón No sabía Que usted estaba enamorado Pero Él sabía Que usted tenía Una petición Delante del Señor Porque todas las tenemos Hermano Manuel Por lo tanto No se deje creer Yo sé que hay Profetas verdaderos Pero hoy en día Hay un montón de falsos Así que tenga Mucho cuidado Y mande creyendo Todo hermano Manuel Y también Ya no sigue insistiendo Con esa chavala Yo le he dicho Que esa chavala No le conviene a usted Ella es mundana Y recuerde esto Lo que usted hizo Fue muy malo Si el amigo Lo va a acusar De acoso Hermano Manuel Lamentablemente Lo van a echar preso Y va a pasar Mucho tiempo encerrado Así que tenga cuidado Hermano Manuel Gracias por estar Bueno Pasar por acá Me gusta Pero Voy a Voy a dejar De un tiempo ahí Gracias 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 Adiós Dale vendea Me vaya bien Hijo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!